Bueno, bueno, ¿cómo hacemos el ritual? The Mids.it Pues aquí veo un papel Oh, ya veo las instrucciones Bueno, lo agarro Ok Espero que no sea nada malo ¿Cómo va el tutorial? Dice que agarras el sombrero y se lo pongas al melón Ok Esto ¿Ahora qué? Luego dice que le ponga una de las dos vácones que hay La que quieras, dice ¿La que quieras? Voy a agarrar la naranja No, la verde Bueno, la verde Listo Listo ¿Ahora qué hago? Que se la pongas al melón Ok Con cuidado que no se rompa Listo Bueno Agarra la segunda vacuna que quieras Bueno, es la que poses en la primera Pues ¿para qué pone eso? Y se la pongas al melón También con cuidado Ya sé eso Esa mamita Tengo que descubrir eso Ahora Dice que esperemos unos segundos y explotará Ok Y de ahí saldrá Dice que hay que alejarse Si no podría ser que moramos Bueno Ya Anéjate Ok Lo bueno que estaba aquí Y en la vacuna Esa Voy a dejar Voy a dejar Espera Voy a ver algo Entre la Espera No me digas Que es Espera No me mates Espera ¿Qué? 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 No puede ser Es un real Bueno Bueno Ya Bueno Ah Malditos ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, sonrera un sueño ah, ok